Mi nombre es Sash de Aguilar, empresario. En mi agua, no lo hicieron, bailarían. Perdóneme, no pudo resistir el impulso al tenerlo cerca. Si quiere agradecerle a ella, hasta podría comerme con usted. No, 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 no. No, 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 no. Por el final, soy un arcoíris con todo el color de arte. Serás el arcoíris. Pero yo soy el sol. Y sin el sol, el arcoíris no existe, mi querido Barra. No sé si no sabías. No sé si no salgo. Voy a terminar matándote un día de estos. ¡Por eso! Ponga la pierna derecha arriba, baje la izquierda, abrazo de... ¡Es verdad! ¡Es que están los retiros! ¡Es verdad! ¿Por qué dejaba barra solo en casa y me iba? Si yo lo andré. ¡Es verdad de mí! ¡Soy de bien! ¡Soy de bien! ¡Es que no se arrodilla ante nadie y menos ante un bailarín! ¡Yo voy a poder conseguir trabajo sin necesidad no en llegar de nada! ¡Ay, de mis heladas creosas! ¡Soy de bien! ¡Gracias! ¡Gracias!